Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Buen día de verdad. Un gusto que nos volvamos a reencontrar. Y en realidad pensó descansar hasta febrero. Es interesante tomarse un tiempo para pensar, para, bueno, más allá de las precariedades que nos toca vivir y que tienen que ver con esta privación de la libertad, con esta prisión injusta que nos toca vivir. Bueno, está bueno, aún en la cárcel, tener un tiempo para pensar, para elaborar, para entender este complejo país que forma parte de la pandemia mundial y de otras pandemias. La pandemia informativa, la pandemia económica. Uno puede entrar a estas cosas de distintos lugares. Pero vamos a nuestra metier. Hoy se cumple un nuevo aniversario, esto hay que decirlo clarito, del suicidio de Nisman. Salvo un peritaje trucho de gendarmería, violando todas las normas de procedimiento. Ningún otro peritaje ha dado otro resultado que este, que es el suicidio de Nisman. Un suicidio utilizado por la derecha más anacrónica para, bueno, para la política, para los más podridos y asquerosos fines. ¿Qué no se dijo por estos tiempos? Hoy yo rescaté una nota de Infobae, que Infobae le hacía a Estiuso, donde por esas horas Estiuso culpaba a Estiche y a Delia de asesinar a Nisman. ¿Cómo, cómo? Sí, eso que escuchás. A Estiche y a Delia de asesinar a Nisman. Bueno, no había el más mínimo asidero para decir semejante cosa. Pero, pero bueno, ahí está. Y hoy escuchás a las voceras y voceros, campeonitas, que todos te van a decir lo mismo. Que lo asesinaron, que... Sin ninguna prueba. Recomiendo el libro de Pablo Dugan. Un libro gordo, pero que me lo leí enterito, donde dice claramente que esto fue un suicidio y que no hay ningún elemento que indique lo contrario. Ahora, uno mira la carrera política de Mauricio Macri, siempre asociada a la muerte, ¿no? Y me hago una pregunta que no tiene respuesta. Y a la mafia también accedió a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires después del desastre de la quema del boliche bailable en el barrio del Once. ¿No? Después de esa tragedia que costó decenas de muertos, que, bueno, Cromañón fue el primer peldaño de la carrera política de Mauricio Macri. Después, para ganar las elecciones intermedias, necesitó del accidente ferroviario de Once. Pero hoy está claro que fue un accidente que es intencional generado por el motorman, que además ha confesado que esto ha sido así, que estrelló deliberadamente el tren. Y, por último, este asesinato. Al otro día, de este asesinato trucho, que plantea el macrismo, lanzaron la campaña presidencial. Con todos los fiscales de Laufer, en un día tormentoso, y miles de porteños vienen intencionados atrás acompañándolos, pidiendo el esclarecimiento del asesinato de Nisman. Que después nos dimos cuenta que no era asesinato. Era un suicidio de un corrupto, como era Nisman, de un ladronzuelo que no podía explicar ante el Congreso Nacional y la opinión pública las denuncias que había formulado porque no tenía absolutamente ninguna prueba. A ver, porque Laufer existe. Yo digo que Macri hizo estos episodios, no, de ninguna manera. Ahora, Cromañón, el accidente de Once y la muerte de Nisman tuvieron un solo beneficiario político, Mauricio Macri. Las brujas no existen. ¿Pero que las hay? Las hay. Cuando uno mira la economía cambiando la página de nuestro cotidiano diario oral, uno ve cómo hay precios de la economía que impactan fuerte. En estos días tuvimos el tercer aumento de las TAS en 20 días. Esto impacta directamente sobre la inflación y la capacidad de compra de los salarios. En estos días vemos cómo el aumento de la carne, por ejemplo, un producto central en la mesa de los argentinos está cada vez más lejos de los pobres, los trabajadores y la clase media. Nos decía Cristina en el Estadio Único de la Plata Ojo, que si queremos seguir conservando apoyo popular, vamos a tener que cuidar esta ecuación que es jubilaciones, pensiones, salarios, ingreso social, precios de la economía y precios de las tarifas. Y digo esto prendiendo una luz roja porque todos dicen que en los primeros días de febrero tenemos el primer ajuste de tarifas del año. Bueno, pensemos bien lo que hacemos, ¿no? Porque estas cosas se pagan caro o se beneficia a los poderosos o realmente beneficiamos el bolsillo popular. Y en esto no se puede andar con chiquitas y andar dudando y andar dando vueltas y bueno, no hay que ser concretos, efectivos. Andando vueltas por ahí en el Instituto Patria alguien que le está diciendo a Cristina Kirchner le está proponiendo el regreso de la visión Chichelvalde de las políticas sociales. Por ahora voy a dejar la palabra a alguien. Ahora, si siguen jodiendo le voy a poner nombre y apellido. que en realidad el gobierno tiene que abandonar a los movimientos sociales, que el gobierno tiene que pactar por los intendentes, que todas las políticas sociales deben ir a los intendentes y hay que eliminar a los movimientos sociales de la paz de la tierra, están ahí, están insistiendo en el trabajo de esta línea, una línea gorila, que esa línea debe admitir que si hubo cambio en la Argentina es porque hubo una rebelión popular que nació de abajo para arriba. ¿Ustedes estuvo preso Diego Barreto? Porque están presos una gran cantidad de dirigentes sociales a lo largo de todo el país. Porque fuimos la expresión genuina de esos movimientos sociales que metieron una matriz distinta en la discusión política de nuestro país. Y quien se hizo cargo de esa discusión distinta fue Néstor Kirchner que se se diferenció claramente del valdismo reivindicando y sentando en la mesa de las decisiones a los movimientos sociales. Por eso este ojo con hacer equivocar a Cristina en este asunto de que en medio de una de las emergencias más crueles de nuestra historia esté privilegiando el aparato el aparato este partidario vía intendentes y no la vida espontánea genuina solidaria de los movimientos sociales. El otro día pasó en mi caso un evento muy fuerte vinieron a verme todos los dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Esos dirigentes Emilio Pránsico, Daniel Menéndez, Juan Carlos Valderete, Patricia Cubría, Edgardo de Petri, Petri, dirigentes muy importantes en un gesto de unificación con Milagro Sala, donde, bueno, realmente ellos piden la libertad de los dirigentes sociales que luchan en la Argentina y así nos han reconocido. A nosotros nos ha estimulado muchísimo ese gesto y también quiero rescatar algo de Alberto Fernández, ¿no? Al poner a Emilio Pársico y a Eduardo de Petri como secretario subsecretario de Estado, también a Daniel Menéndez, es la primera vez que un presidente le da la caja de las políticas sociales a los movimientos, que eso hasta ahora no lo ha hecho nadie en la Argentina, así que nosotros debemos responder ese gesto con responsabilidad, con compromiso, con austeridad, el cruce con Milagro fue muy emotivo y bueno, tuvo tanta importancia que finalmente lo terminaron levantando C5N y varios medios nacionales, ¿no? por estos días hubo anuncios de atentados, ¿no? El terrorismo islámico e intentando asociar a Irán con los organismos o las bandas armadas ligadas al terror que circulan por Medio Oriente. Bueno, yo quiero decirle y escuchen esto y abren abren bien las orejas. Que todo eso es un operativo político y además la República Islámica del Irán ha declarado enemigo mortal a Al-Qaeda. Al-Qaeda es un grupo terrorista islámico armado por la CIA esto hay que decirlo con total claridad y todas las bandas que andan haciendo atentados y practicando un terrorismo ultramontano que nada tiene que ver con la revolución islámica son bandas creadas por por la CIA la CIA y el Mossad están operando el terror en distintos lugares y en eso usan fracciones islámicas no hay que dejarse operar no hay que no hay que dejar que de alguna manera operen permanentemente el terror por la vía de la mentira me gustaría tenerla a todas estas personas que andan declarando por ahí con un discurso armado cosas que después no se compadecen con la realidad yo lamento mucho que hayamos perdido a Carlos de Jude por estos días un neoliberal creador de las relaciones carnales con Estados Unidos que terminó escribiendo un libro que decía y Luis Delía tenía razón tremendo orgullo para mí para aquellos que que siempre nos dan el lugar de la irracionalidad bueno me despido de ustedes diciendo que los invito a escuchar a Tabarita Ardoso uno de los poetas rioclatenses jóvenes más destacados no sé si lo hará acompañado por el canario Luna ya desaparecido a quien alguna vez conocí y pude compartir un rato con él en un bar del barrio sur de Montevideo bueno un abrazo grandote hasta mañana y ojalá que estas editoriales sirvan para iluminar para ver la verdad para tratar de ir un poquito al fondo de las cosas abrazo grande para todos no sé no sé no sé lo hará Gracias.